Oigan, y nuevamente tenemos que hablar del caso de Le Magistrade. Y es que ha causado gran indignación y molesta social que el periodista Ciro Gómez Leiva haya publicado un video en el que se le puede ver a la magistrade y a su pareja llegar al aeropuerto de Aguascalientes. Digo, todo hasta ahí normal. Todos hemos llegado al aeropuerto cansados, con cero ánimos y sin querer decir alguna palabra. Lo verdaderamente bajo, por así decirlo, es que Ciro concluye que o sea el Baena, o sea Le Magistrade y su pareja, iban serios, distantes y que apenas cruzaron palabra. Esto antes de llegar a su casa, donde lamentablemente ocurrió el asesinato del que todo mundo sabemos. Y es que podría inferirse que Ciro está tratando a toda costa de certificar y validar el resolutivo de la Fiscalía de Aguascalientes de que fue un asesinato por problemas personales y no con perspectiva de crimen de odio. Caray, basta con recordar que fue él quien dio a conocer la fotografía del crimen en donde se puede ver una mano con una navaja. Digo, tal pareciera que Ciro se ha convertido en el vocero de la Fiscalía de Aguascalientes. Porque, ¿de qué otra manera o de dónde estaba sacando esas imágenes o quién se las está pasando? O la verdad es que quizás es muy bueno para estos temas. Pues mejor debería dejar su trabajo de periodista y convertirse en fiscal. Digo, hasta conclusiones, saca, opina y dice, sin que nadie le diga nada. Porque hay que recordar que es ilegal la filtración de este tipo de imágenes y que está penado en el Código Penal y en el federal, ya que, aparte de revictimizar a las personas, podría perjudicar una investigación federal. Aquí nos preguntamos, ¿dónde está la justicia en estos casos? ¿Por qué no se aplica la ley? 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 ¿Por qué no se aplica la ley?